Como parte de las actividades del proyecto integrador, el alumnado del primer cuatrimestre de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico de la Unidad de Tezontepec de Aldama de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, realizó visitas de campo en los municipios de Tasquillo, Alfajayucan, Mixquiaguala, Francisco I. Madero, Actopan, Santiago de Anaya, Tezontepec de Aldama y Tlahuelilpan. Estas visitas tienen el propósito de recabar información para el desarrollo de proyectos de pueblos con sabor, patrimonio y gastronomía del Valle del Mezquital. El proyecto busca presentar el patrimonio turístico, cultural y gastronómico de la región, destacando los recursos culinarios y turísticos para así resaltar la riqueza cultural del Valle del Mezquital. Además, pretende promover la valorización del patrimonio local, atraer visitantes y fomentar el desarrollo económico sostenible en estas comunidades. A través de estas visitas, el alumnado no solo tiene la oportunidad de descubrir la diversidad de platillos tradicionales y el valor cultural de cada localidad, sino que también fortalece sus habilidades en investigación y desarrollo de productos turísticos, integrando así conocimientos prácticos y teóricos en su formación.